Una aventura inolvidable. Arturo Trejo Villafuerte. Para Tisbe y Trilce. Lectoras. Para mis compañeros de la SECU 93. Desde que entré a la escuela primaria, mi pasión fue la lectura. Tuve por fortuna un tío sabio, muy afecto a leer todo lo que caía en sus manos. Lo mismo libros que revistas o periódicos, sin faltar las historietas. Mi tío Beto, siempre lo llamamos así, y nunca supe si era Humberto, Alberto o Ruperto. Tenía predilección por la historia y la literatura. Y dentro de la segunda, le encantaban los libros de viajes y aventuras. Cuando llegaba a la casa de mi tía Margarita, prima hermana de mi tío Beto, quien terminó siendo un viejo solterón y gradualmente fue perdiendo la vista por una enfermedad. Lo primero que hacía era buscar en la recámara del buen señor el cúmulo de revistas y libros que en perfecto desorden se encontraban lo mismo abajo del colchón que en el buró y sobre el chifonier. Para mí era más fácil leer las revistas ilustradas y las historietas, porque los dibujos y fotografías ayudan a comprender lo que estamos leyendo. Pero llega un momento en que la letra lo dice todo, y además nos hace imaginarnos más cosas. Mi tío siempre me hacía preguntas de historia, sobre todo de la Revolución Mexicana, pero en general se concretaba fechas y ciertas batallas relevantes. En cambio, cuando él hablaba de los viajes que había hecho, o de los que inventaba, que era lo más seguro, ya que después supe, muchos años después, que nunca salió de esa encerrada casona de la colonia Bondojito. Todo cambiaba. Lo mismo me subvergía con su charla en la selva virgen de Chiapas que en los rápidos del río Usuma Cinta. Luego íbamos, con sus palabras, hasta las infernales arenas del desierto de Sonura, donde en mulas y caballos mi tío Beto se había dedicado a traficar con armas durante la Revolución. Mi tío llenaba mis tardes de parajes insospechados, de andanzas inauditas y de plácidos campamentos a lado de ríos y lagunas agitadas. Pero conforme crecí y fui leyendo más, comprendí que no había más mundo por descubrir, y mi idea, siempre acariciada y vuelta a soñar, era internarme en alguna selva virgen y poder descubrir nuevos territorios. Pero todo estaba ya descubierto. Ya ni siquiera podía ser pirata como los que pintaba Robert Louis Stevenson. A Joseph Conrad, porque las leyes lo prohibían. Bueno, mucho menos darse de alta en un barco para recorrer el mundo, puesto que las naves modernas ya no necesitan grumetes. Y también existe una legislación que prohíbe a los niños trabajar. Con las charlas de mi tío en mente y los cientos de relatos que ya había leído a mis 12 años, entré a la secundaria 93, ubicada en San Pedro el Chico, cuya parte oriente daba el gran canal del desagüe, el cual, al menos para mí, y mientras no fuera mediodía y comenzara el aroma pútrido, era un gran río que circulaba magnífico y lento rumbo al mar. Sabía que el gran canal se iniciaba por el rumbo de San Lázaro, ya que una sobrina de mi abuelo Francisco vivía por esos rumbos de la llamada colonia Juan Polainas, donde decían que asaltaban a la gente y luego la aventaban al canal para que sus cuerpos fueran encontrados por otros lados. Pero eran los años 60 y el canal ni siquiera venía tan contaminado. Se comenzaba a formar la colonia Nueva Atzacualco, a donde nos habíamos ido a vivir, y en la colonia San Felipe de Jesús apenas comenzaba a aparecer una que otra casa. Nuestras caminatas de niños y de adolescentes eran por los rumbos donde ahora está la unidad de Aragón, el zoológico y el lago, que en esos años eran puros llanos, por un lado, y por el otro un bosque que llegaba al pueblo de San Juan. Pero el canal era la línea divisoria entre el mundo conocido y el por conocer. Muchas veces lo cruzamos por unos anchos tubos que eran los únicos posibles puentes en muchos kilómetros a la redonda. Ahí también corría el rumor, sobre todo por el lado de la colonia Malinche, de que asaltaban y ahí aventaban a la gente. Lo cierto es que nunca vi nada semejante, aunque sí me tocó ver perros muertos, y en una ocasión, a unos metros del canal, y donde después se levantaría mi secundaria 93, en lo que ahora es Avenida San Juan, a un hombre muerto, con las tripas de fuera. Es como si lo siguiera viendo. Por más que mi papá trató de evitarlo, tenía un pantalón gris Oxford, y una chamarra de cuero. Estaba abotagado, y de su cuerpo ya se desprendía un olor nausabundo. Seguro que lo acuchillaron, dijo mi padre, y seguimos con nuestro paseo en bicicleta. Mi esperanza es de que apareciera un policía, una patrulla, sencillamente ahí, sobre todo en las noches, era una zona sin ley. Pero a mí me seguía intrigando el canal, por lo que comencé a leer, supe que unía con el río Tula, en las proximidades de Zumpango, donde había un corte hecho en épocas de Porfirio Díaz, para facilitar la bajada de las aguas negras, y juntarlas con la corriente del río. Luego vi unos mapas donde el río Tula, se agrega a otro llamado Moctezuma, y luego este, a otro llamado Tamesí, el cual descarga sus aguas al mar, entre el rumbo de Veracruz y Tamaulipas. Por suerte para mí, me tocó estar en un salón, que quedaba al final del pasillo, cerca de la calle y frente al canal, cuando el maestro de química, o la maestra de biología, comenzaban sus largas y aburridas disertaciones. Lo mejor era posar la vista en la corriente, y dejarla irse a navegar, hasta llegar a los cauces de los otros ríos, y luego al mar, al grandioso y profundo mar. En una ocasión, por estar echando relajo, el maestro de literatura, Samaniego, Samaniego, para los cuates, nos sacó de clase, y no hubo más remedio que irnos a la zona de talleres, de ahí brincarnos, e irnos a comer unas memelas a Saint Peter's Mall, le hace San Pedro el Chico. Comenzamos a platicar Salo, el amor, Eutiquio, para qué quería un apodo, si con ese nombre ya lo tenía, el Pelus, Monserga, Market, y yo sobre las cosas que nos gustaría hacer. Cada uno explicó sus más aviesos o queridos motivos, para hacer ciertas cosas, que iban desde las fantasías eróticas con amigas, vecinas y primas, hasta conseguir una bicicleta o viajar a una playa. En esa misma plática planteé la posibilidad de realizar esa travesía acuática, y claro, las bromas no se hicieron esperar, sí, nada más que con tanques de oxígeno, porque llena rayos. No juegues, yo ni siquiera sé nadar. Pero a los doce años, en cada adolescente se esconde un justiciero, un soñador, o un intrépido aventurero, mitad en cotorreo, mitad en serio. Los muchachos se propusieron acompañarme en esa aventura que, hasta donde yo sabía, nadie había realizado antes. Por principio de cuentas, Son sacando a la maestra de geografía, comenzamos a consultar mapas hidrológicos de la república, pero en ellos no venía el canal, aunque eso no frenó nuestros ímpetus aventureros. Supimos por los libros del corte de Nochisclán, en dónde, posiblemente, habría una caída. Luego revisamos que no hubiera presas construidas para frenar el caudal de los ríos que íbamos a usar en nuestro recorrido. Como no había fotocopias, el amor, que, por cierto, le decíamos así porque, si le quitábamos los lentes, no veía nada. Y como decían que el amor era ciego, se encargó de hacer copias con papel calca de todos los tramos de ríos que utilizaríamos. Mientras tanto, el Pelus consiguió una balsa de regular tamaño que había pertenecido a uno de sus tíos, cuya diversión era ir al río Balsas a navegar. Por su parte, Salo y Eutiquio comenzaron a hacer robos hormiga en sus casas con productos enlatados, además de hacer acopio de lo que nosotros habíamos hecho en las nuestras. Marque, que vivía en República de Chile, sin albur, consiguió lonas a precios accesibles. El Calimán, cuyos padres tenían una vulcanizadora, nos consiguió cámaras de auto de medio cachete, y nos la vendió muy baratas. Pero no quiso ir con nosotros porque no sabía nadar. Monserga, como vivía cerca del canal y tenía un cuartito en la azotea de su casa, guardó todos los implementos necesarios para el viaje. Conseguimos también en nuestras casas envases grandes para depositar agua en ellos. En una tarde en que nos reunimos, comenzamos a desechar cosas supuestamente inútiles, y luego hicimos una lista de otras que debíamos de llevar a fuerza. Una bomba de aire, sobre todo por si la balsa se desinflaba, ya que las cámaras, para que no hicieran bulto, las llevábamos desinfladas. Una navaja 007 con destapador y sacacorchos incluido, además de una brújula, por si las dudas, ropa de mezclilla porque aguanta la mugre, sombreros o cachuchas para soportar mejor el sol, y, claro, los mapas, además de tres lámparas sordas para alumbrarnos en la noche. Todo estaba preparado, pero faltaban los grandes detalles de toda expedición adolescente. Pedir permiso. Escoger bien los días para no faltar a la escuela y prepararse anímica y psicológicamente para efectuar la peligrosa aventura. Decidimos no pedir permiso, sino dejar cartas en lugares estratégicos, donde decíamos que nos íbamos de vacaciones toda la bola de amigos, incluso con las direcciones de los otros en cada misiva particular, para que nuestros padres no se preocuparan, pero, claro, nunca mencionamos a dónde ni por qué medio iríamos. Bonito nos íbamos a ver regañados y sin permiso. Ya en una ocasión, cuando estaba en la primaria, se organizó un campamento y mi papá no me dejó ir. Y eso, ¿qué iban los maestros? Entonces terminé acampando en el patio de la casa, donde armé mi tienda de campaña y mamá me llevaba la comida a mis horas. La salida tenía que ser de noche, porque si lo hacíamos de día, llamaríamos mucho la atención, y no faltaría la gente caritativa que nos quisiera sacar del canal. Por si les dudas, el calimán vulcanizó la balsa y pintó los remos por el mismo precio, ya que, bien lo dijo, en esas aguas seguro que hay muchos ácidos y se pueden comer el hule. Detectamos un lugar cercano a la casa de Monserga, donde podíamos, así se dice en términos marineros, botar la balsa. Todo lo hicimos con sigilo y tuvimos suerte, ya que el día que habíamos decidido dar el primer paso, los papás de Monserga se habían ido a un bautizo, y entonces no nos preocupamos de nada. Hicimos el ruido que quisimos y los hermanos menores de Mons, por estar clavados, viendo la televisión, ni siquiera le pusieron atención a nuestros movimientos. Inflamos la balsa y nos colocamos chalecos salvavidas. Los que los teníamos, los otros le echaron aire a sus cámaras. Acomodamos las cosas arriba y las aseguramos para que, en alguna voltereta, no nos quedáramos sin los sagrados alimentos. A las 19 horas del 12 de octubre de 1967, nos hicimos a la aventura. Soltamos las amarras de nuestra balsa bautizada con un sidral, como la niña, y los siete comenzamos a remar con fuerza y decisión. Pasamos el primer puente todavía con buena luz, pero decidimos encender las linternas delanteras que habíamos asegurado con masking tape. Según nuestros cálculos, este era el puente de San Juan de Aragón. Ahí conseguimos una buena corriente que nos arrastró hasta donde se estaba construyendo otro puente, el de la San Felipe. Nuestra experiencia marinera se remontaba a remar en Chapultepec y alguna visita a Xochimilco. Pero nada más, aparte de las docenas de libros sobre el mar y sus peligros escritos por Salgari, Conrad y Stevenson. Seguimos empujados por esa suave pero enérgica corriente, soportando el aroma penetrante del canal, semejante al que despedían de sus cuerpos el peyus y el amor cuando no se bañaban en tres días y en eso sí ya teníamos experiencia. La niña se deslizaba con fuerza cuando notamos que algo se había atorado en una de las llantas que llevábamos en los costados. Pese a que alumbramos con nuestras linternas, no le veíamos la forma al bulto que ahí se encontraba. Se me hace que es un perro, dijo Ultykio. Pero Marquette le comentó, como siempre rindo estruendosamente, que más bien pareció un burro, sin ánimo de ofender a ninguno de los presentes. Por su avanzado estado de descomposición y por su tamaño, nadie quería mover el bulto ese hasta que comenzamos a echar disparejos para ver quién era el suertudo que realizaría semejante labor. Le tocó al amor, quien se quitó los lentes para mover nada. Con fuerza jaló el bulto ese y, en efecto, se quedó con una pierna, no de burro, sino de un caballo que alguien aventó al canal, en lugar de aprovechar la carne para hacer hamburguesas o tacos al pastor y al pérdis. La obscuridad ahora era total. En la cerca de dos horas que llevábamos navegando, según mis cálculos, ya debíamos haber llegado al Puente Negro, donde pasa la carretera a Pachuca y sí, en efecto, a lo lejos vimos la estructura. Sabía que nos acercábamos al tajo de Nochizclán, pero ahí no sabíamos cómo estaría la corriente. Por lo pronto, en ese lapso habíamos sorteado los vertederos de aguas negras y productos de desecho de todas las fábricas de Chalostoc y Ecatepec, las cuales eran verdaderos caudales llenos de espumas y grasas malolientes. Con la ayuda de los remos, nos seguimos impulsando hasta que, de nueva cuenta, comenzó a ayudarnos una corriente fuerte y constante. Casi tres horas después, cuando ya eran casi las doce de la noche, entramos de lleno al tajo, el cual nos impresionó por su construcción que permitía la salida del agua de la meseta de Anáhuac y tan salía líquido que las lagunas del norte de la ciudad se desecaron. Pese a las descargas pestilentas de la zona industrial, al salir al campo, el agua se aclaraba un poco y pudimos quitarnos los pañuelos de las narices para poder respirar el aire frío y puro del descampado. Decidimos que cuatro de nosotros durmieran mientras los restantes hacían guardia y controlaban la travesía con los remos de madera, desechos de Chapultepec y comprados por Market a un precio bajísimo. Nuestras linternas de proa alumbraban a escasos tres o cuatro metros cuando mucho, por lo que teníamos que estar al pendiente de los posibles desniveles o caídas. Ahí precisamente todos maldijimos por no llevar una buena lámpara sorda que diera un haz potente, sobre todo al descubrir las primeras caídas fuertes donde seguramente se unía el canal con el río Tula y que, al no verlas a tiempo, salimos todos salpicados de agua putrefacta, además de dar casi tres vueltas completas y perder un remo y una de las llantas que iba a los costados de la balsa. La cosa se complicó porque casi no veíamos y comenzaba a soplar un aire frío que lava casi los huesos y nos hacía torpes para remar. Ya controlada la niña, con todos despiertos a bordo, decidimos tomar un refrigerio. Por lo pronto el cauce se había empleado de los casi seis metros de ancho hasta llegar a doce o veinte metros en algunas partes, lo que nos permitía maniobrar con más facilidad, además de que el agua ahora era menos densa y más fácil la navegada. Comimos con muchas ganas y tomamos unas tazas de café caliente gracias al termo que, providencialmente, se le había ocurrido llevar a Monserga. Eran ya casi las cinco de la mañana cuando divisamos una ciudad grande, con sus luces de las calles aún encendidas y rodeada de la bruma que despedía el río. Seguramente era Tula. ¿El río estaría ya aquí en la época de los toltecas? ¿Se acalto Pichín Quetzalcual se bañaría en sus entonces cristalinas aguas? Pasamos la ciudad sorteando los vertederos de los cañerías citadinas que envían sus enegosos líquidos al río sin ningún tratamiento, propiciando la contaminación del agua. Pese a ello, y ya contando con la claridad del día, en algunas partes se veía la corriente fluir casi transparente. Con el amanecer todo cambió. Incluso nos detuvimos en un paraje lleno de viejos aguahuetes cerca de Xmiquilpan, en el estado de Hidalgo, para desayunar en toda forma. Como el Pelus había sido Boy Scout, supo hacer una buena fogata para asar salchichas y preparar un delicioso café negro. Luego de dormir algunas horas, con el sol pegando a plomo, decidimos seguir nuestra travesía. Conforme avanzábamos por el ahora ancho río, me imaginaba cómo sería hace cinco siglos. Cuando los ñaños pescaban en sus aguas y los chichimecas caras negras merodeaban por esta zona, para evitar perjuicios como el de la madrugada, pensamos en que ahora la navegación sería con la luz del día. Lo que nos permitiría ahorrar baterías y ver con más claridad los accidentes que se nos presentaban, sobre todo los troncos y rocas cruzadas, con las cuales tuvimos varios sin contronazos sin graves consecuencias para la balsa. En la noche encontramos un lugar tranquilo, donde la corriente fluía lenta, y no nos costó trabajo deslizar a la niña hacia la ribera. El Pelus hizo una buena fogata, ya que encontramos una buena cantidad de leña seca. Lo único malo fue que Marquette, por estar de desmadroso, al echarle petróleo a la fogata, terminó agregándoselo la sopa campel que ahí calentaba, y preparaba con esmero Benito Monserga. Obviamente, la sopa supo rayos y centellas, pero como teníamos hambre, no quedó ni un mililitro. Al despertar descubrimos que nos habíamos dormido muy cerca de una gran cantidad de buitres carroñeros, los cuales, pegados a las gruesas ramas del árbol, parecían fantasmas oscuros o vampiros tenebrosos. La verdad es que creaban miedo con sus ojos redondos y brillosos. Para variar, Marquette, con su humor negro, inmediatamente comentó, Como todos estamos muy apestosos y sudados, como le hemos ha muerto, ¿qué tal si nos confunden y en la noche nos sacan los ojos y nos comienzan a devorar? Todo mundo le dijo hasta de qué se iba a morir el inquieto y siempre latoso compañero. Al comenzar a navegar notamos que, luego de media hora de remar, la corriente se hacía fuerte y vimos con estupor como el río comenzaba a desliarse de manera abrupta. Si bien es cierto que no era una catarata, bien parecía un rápido dentro del río que, hasta ese momento, era pacífico y cordial. La corriente nos arandeó y una llanta lateral se fue junto con otro remo. El amor que no iba bien agarrado a las cuerdas que amarramos a los costados de la balsa salió disparado y fue a caer sobre unas piedras, dándose un costalazo de fenomenales consecuencias para su flácida humanidad. Pero fue mejor que cayera entre las piedras y no en el agua. Porque él era de todos el que no sabía nadar. El amor nos siguió por la ribera puesto que ya no pudimos detener la balsa ni subirlo a bordo pero para eso fueron casi cinco kilómetros los que anduvo hasta llegar a una parte que no estaba profunda y donde pudimos orillarnos para que abordara la niña. Luego de ese suspiro que duró cerca de una hora al comenzar el atardecer encontramos un remanso y ahí hicimos nuestro campamento. El paisaje había cambiado radicalmente el clima semidesértico y polvoso del valle del Mezquital ahora pasamos a uno con más vegetación y cálidamente verde. Dormimos como osos en invierno y como no pensamos en hacer guardia cuando despertamos descubrimos que unos perros habían usmeado la comida y se dieron un atracón con lo que íbamos a desayunar. Por fortuna había víveres suficientes. Teníamos calculado llegar cuando mucho en cuatro días ya que la corriente estaba a nuestro favor y hasta el momento no habíamos encontrado contratiempos. Una de las cosas impresionantes de este tramo fue ver también como el río al ir buscando salida a sus ímpetus hidrológicos batallando cerros haciendo paredes de increíble belleza y de impresionante arquitectura donde nosotros hasta abajo en el río éramos como unas moscas en un mantel de colores. La preocupación más patente de nosotros era el saber cómo se juntaría el río Tula con el Moctezuma cosa que en los mapas no se dice y que tan solo sabíamos que era una fuente que se unía en la parte donde se juntan Hidalgo y San Luis Potosí. Para evitarnos una sorpresa comenzamos a navegar casi cuando amanecía también con la idea de aprovechar lo fresco del día cuando el calor fuera insoportable podríamos detenernos en algún remanso con sombra para reiniciar la jornada al atardecer pero aún con luz natural para poder ver mejor el cauce. El atardecer descubrimos donde se une el río Tula con el Moctezuma y al ver los remolinos que se formaban y la fuerza con que el primero se integraba al segundo pensamos evitar ese tramo por agua y caminar por la vertiente hasta donde el Moctezuma estaba menos inquieto y era navegable por la flojera de desinflar la balsa decidimos cargarla lo cual hicimos con pasos lentos y muchas dificultades por lo abrupto del terreno terminamos 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 ese traslado todos raspados y cansados con ganas de dormir como truncos incluso Eutiquio estaba casi decidido a dejar la aventura y buscar la primera ciudad o pueblo agarrar un autobús y regresar al DF lo convencimos de que acaso el pueblo o ciudad más cercana podía ser Jacal en Hidalgo o Tamazunchale en San Luis Potosí que estaban a muchas horas de camino y no le convenía dar por el campo y en lugares que no conocía puesto que le podía pasar algo grave logró un fresco y rico baño en el río tras curar las llagas y heridas propias de quienes no están acostumbrados a cargar reiniciamos la travesía ahora en la corriente del Moctezuma si en el río Tula las orillas estaban separadas por 12 o 20 metros de agua aquí eran de casi el doble lo que ahora sí nos proporcionaba una navegación en forma con la corriente a favor y ya sin tantas piedras y troncos como en el Tula la corriente si bien era más fuerte no era tan bronca como en algunas partes del río Tula lo que nos permitió holgazanear y dejar los remos para otra ocasión lo que sí vimos ya más seguido fue a gente en sus lanchas muchas casas y pueblitos a la orilla del río incluso en una de nuestras estancias para descansar y comer platicamos con varios campesinos ribereños que se asombraron al saber desde dónde veníamos y sobre todo cómo lo habíamos hecho si bien es cierto que esa travesía no era una gran hazaña sí era nuestra gran hazaña una aventura que terminará como terminará sería inolvidable por lo pronto veía los rostros de mis compañeros y en ellos ya no había las caras a niñadas sin unos rasgos más viriles de adolescentes que dejan de serlo porque han sabido tomar decisiones plantearse algún problema y resolverlo el simple hecho de salir de nuestras casas así sin permiso el desafiar el tufo ingrato del gran canal del desagüe las corrientes rápidas del río Tula más lo que se presentara en los próximos días sencillamente nos había hecho madurar sí cierto por edad éramos niños pero por actitudes y por decisión estábamos convertidos ya en unos jóvenes hechos y derechos el río Moctezuma se despeñaba sobre el Tamesí en una caída de casi 15 metros por fortuna para los siete expedicionarios nos dimos cuenta de semejante bajada muchos metros antes y cuando aún nos podíamos orillar aunque tuvimos que remar con brío y fuerza para alejarnos de los fuertes corrientes que ahí se producían el amor volvió a caer al agua pero no se soltó de la cuerda y traía además uno de los chalecos salvavidas que el Pelus compró en Tepito y que según el vendedor provenía del Titanic lo que estaba muy a tono con la situación del amor que casi estuvo a punto de irse a pique por segunda ocasión años después supe que había muerto ahogado en una alberca pues nunca aprendió a nadar repetimos la operación balsa carregada pero ahora si la desinflamos y de esa forma hizo menos bulto y pesó menos cuando bajamos de la abrupta sierra donde se despeñaba el Moctezuma nos encontramos con un río de aguas casi limpias mucho más ancho que los dos anteriores donde nuestra pequeña balsa parecía una cascarita de nuez tirada en el campo pese a que la corriente estaba a nuestro favor tuvimos que usar los remos para darle dirección a la niña lo que nos costó dificultad al principio del viaje ahora lo hacíamos con mucha sencillez y pericia los remos parecían una extensión de nuestras manos y maniobrábamos como marineros expertos en su oficio casi como habíamos calculado aunque con algunas horas de retraso llegamos a donde el Tamesir descargado sus aguas junto con lodo y todo tipo de objetos minerales animales y vegetales al Gran Golfo de México ahí todo era ancho y bello una sorpresa nos tenía reservado el destino nuestros padres enmoinados y dispuestos a darnos un castigo ejemplar nos esperaban en la desembocadura pese a que de locos y pentontos no nos bajaron con excepción de Benito Montalvo alias Monserga a quien si le dieron una bola de cinturonazos por haber dejado sus hermanitos solos con el resto de nosotros no pasó de un buen cuerazo un regaño inclemente y luego una felicitación por habernos atrevido realizar semejante hazaño no descubrimos nada no abrimos una nueva ruta comercial para ningún lado sencillamente habíamos logrado una aventura personal que para los siete tripulantes de la niña sería inolvidable de la niña de la niña